No quiere levantar la basura, que haré este Sarmilán? Voy a levantarla para allá, avíntalo para acá Levanta aquello A ver, porrúbate mi cáscara Vuelve a venir A ver, porrúbate mi cáscara No Ya hijo, ya juega con los perros A ver, porrúbate mi cáscara 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 No hijo, mira aquella muchachita A ver mami Otra Otra Mira, mira ¿Qué? Qué bonita te llega Según ella se está haciendo maromas Qué hermosas maromas he hecho Tú no sabes Luis Sí Y por qué no te lo hagas Ahorita sí te lo hagas pero aquí frente a todos No Qué te echas Pregunta al hijo Me dice que no te voy a ir a la casa Es un granja Oh, sí es cierto Sí, sí es cierto ¿Somos ríos en chiquierna? Sí, sí, sí No Sí 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 El bordo está bien grande Sí ¡Oh! Sí 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 Hola, flaco Caminen lejos, Reina Si, mamacita, si, el si se baña Si, mamacita, si, el si se baña A fuerza quiere que le hagan caso a la princesa ¿Ves la princesa? Si, tengo que a fuerza quiere que le hagan caso El perrito chiquillo Hijo, la envió a la niña, ¿lo viste? ¡Princes! ¡Princes! Ahí viene Y que no se me suba ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Esta! 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 ¡Ahora esta! ¡Princes! 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 ¿Cuántas sangre? ¿Ven, tansy, por él no? Otra vez, pasaron encima Sube, tansy, hasta arriba ¡Panda! ¡Súbete, subete, salida! ¡Quíbrale! ¡Cármen, cálmen, cálmen, cálmen! ¡Panda! ¡Panda! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Cuánto juegues con los perros, hijo? ¡No me quieres! ¿Te tomo una picture, Angelica? ¡Yo la tomo por aquí!